Estamos de regreso, sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de la radio o la televisión, Audifon tiene la solución a tu problema de audición con la mejor tecnología alemana. Ensamblamos audífonos personalizados, hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Fabricamos prótesis auditivas en 3D y listos en 48 horas. Audifon está en Lima y las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una buena audición. Gracias Audifon. Muy bien, vamos a seguir centrándonos en lo que se ha convertido sin duda el tema del año para la presidenta Dina Boloarte. ¿Algún logro? ¿Un resultado? ¿En avance de la inseguridad ciudadana? ¿Temas de corrupción? No, el Rolex que tiene la presidenta y del que no ha querido hablar ni siquiera ante el Ministerio Público. Jenny Vilcatoma, exprocuradora anticorrupción, nos acompaña. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias por estar aquí. Bueno, he detallado al inicio del programa algunas partes de la declaración ante el Ministerio Público del señor Héctor Banquero. Él reconoce que desde hace nueve años la Casa Banquero es la única representante para venta de Rolex en nuestro país. Pero hemos preparado un informe con un poco más de detalles sobre esa declaración. Lo vemos y comentamos. Gracias. Porque usted empezó su pregunta diciendo la hora. Y eso está muy bien, para que podamos marcar la hora. Si la señora Dina Ercilia Boloarte-Segarra compró relojes o solicitó la compra. No, la señora Dina Boloarte-Segarra no ha comprado nada. El artículo en particular es de antaño, lo uso muy eventualmente. Esta noche en exclusiva, las declaraciones del representante de la marca Rolex en el Perú, que dejan sin piso a las contradictorias versiones de la presidenta sobre el origen de sus finos relojes suizos. Yo no tengo nada que ver absolutamente en este tema. Es la declaración testimonial ante la Fiscalía de Héctor Banquero Herrera, gerente general de la Casa Banquero. Indique usted, ¿tiene registros en su base de datos de los compradores que adquieren los relojes Rolex? Anteriormente, como lo indiqué, nosotros estamos obligados a reportar a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Por lo tanto, estamos obligados a tener una base de datos completa. A la pregunta, ¿puede indicarnos si es el único distribuidor autorizado por la marca Rolex en el Perú o existen otras sucursales autorizadas por la marca Rolex? Banquero responde, la Casa Banquero es el único representante en el Perú teniendo dos puntos de venta. Indique usted, ¿cuáles son los dos puntos de venta? El local de Miraflores y el del Yokey Plaza. Aquí la contundente respuesta donde Banquero descarta que Dina Boluarte sea su clienta. A la pregunta, ¿dónde o quién le compró los Rolex? Estando a la pregunta anterior, ¿nos puede indicar si la señora Dina Ercilia Boluarte-Segarra compró relojes o solicitó la compra de estos en la Casa Banquero? El gerente responde, no, la señora Dina Boluarte-Segarra no ha comprado nada y nunca ha sido cliente y no tiene registro en mi base de datos. Dina Boluarte en su laberinto y a contrarreloj. La exhibición de al menos tres de los relojes que estaban comprometidos en la investigación. Ambas diligencias se han visto frustradas por inconcurrencia de la señora Dina Ercilia Boluarte-Segarra. En la diligencia fiscal se consigna también que el abogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda, se opone a la pregunta. Si puede detallarnos los modelos, su año de fabricación, características y valor comercial en el mercado, el Ministerio Público señala que las reglas de objeción pueden ser tildadas de impertinentes. Mientras pasan las horas y días, la mandataria aún sigue sin aclarar la procedencia de sus finos relojes que le podrían marcar el tiempo en su contra, complican aún más su situación y le pueden pasar la factura. Porque usted empezó su pregunta diciéndola ahora. Y eso está muy bien, para que podamos marcar la hora. Y Vilcatoma, la verdad que le quedan muy pocas posibilidades para salir de esta situación a la presidenta Dina Boluarte. Es decir, el testimonio, pese a lo que hemos escuchado de los ministros, que es un punto aparte, no era este intento de defensa y han quedado peor cada uno de ellos. Entonces, ya la declaración del señor banquero señalando que ella no es cliente, que nunca ha comprado un Rolex, porque por lo menos no está en la base de datos de la Casa Banquero, creo que ya demuestran que vendría de otro lado. Supuestamente el pago de una coima. Y un regalo, claro. ¿Un regalo para qué? No un regalo usual en el tema, pues, amical, familiar, sino un regalo que habría servido para que un gobernador regional reciba un presupuesto millonario. Es decir, la señora Dina Boluarte hoy se encuentra gravemente cuestionada porque habría desembolsado un presupuesto, pero a cambio de un regalo. Eso es netamente corrupción. Yo creo que Dina Boluarte se ha convertido, creo, con mayor luz en estas últimas semanas, en un presidente más de la República que usa el discurso de lucha contra la corrupción, pero para ejercer corrupción. Si un fiscal prolijo valora esta declaración del señor banquero, lo que tiene que entender es que aquí hay una estrategia. Ya sabemos, por un lado, que la señora tiene el Rolex cuestionado, del que se está hablando con mayor particularidad. Por otro lado, ya tenemos la casa, la única casa que trae esos relojes que ya ha negado que ella lo haya comprado. Es decir, ya desacreditó su versión en la que ella reconocía que era un reloj de antaño producto de muchos años de trabajo. Si hablamos de muchos años de trabajo, tendríamos que remontarnos a la etapa de la reñec para atrás, porque lo demás ha sido trabajo político y tiene un sueldo ya por cargos políticos a partir del año 2021. Entonces, la casa oficial que distribuye esos relojes ha dicho que la señora nunca ha comprado un reloj. Entonces, ya ha desacreditado su versión. Es un elemento de convicción tan potente el del dueño de esta tienda que ya desacredita la versión inicial de la señora presidenta. Y aparte, acaba de mencionar algo importante en cuanto a fechas, que a partir de 2021 en adelante, ella cumple función pública. Y uno de estos relojes, se señala, es el 2020 en adelante. En adelante, en adelante. Y tenemos, por el otro lado, a una persona directamente sindicada por haber adquirido un reloj. Él mismo lo ha reconocido, que es el señor Wilfredo Oscorima, que es gobernador regional de Ayacucho. Además, él tiene antecedentes de haber hecho este tipo de regalos precisamente para obtener favores políticos e incluso ha sido cuestionado por relojes que en el pasado se habrían entregado en el Poder Judicial de Ayacucho. Bueno, tiene una larga lista de más antecedentes. Hay un antecedente, hay una referencia, pero ¿qué es lo que sucedió cuando él ha dado su versión? Ha sido muy conveniente, ¿no?, al salir a explicar. Pero dicen, sí, yo compré un reloj exactamente igual. El año 2023, pero que lo había comprado para un familiar, pero no dice quién es el familiar. Él está obligado a decir quién es ese familiar y ese familiar, si realmente nunca recibió el reloj, tiene que decir la verdad porque estaría poniendo su libertad en riesgo en los próximos días o en las próximas semanas. Entonces, ¿qué es lo que...? Pero él se le pregunta directamente si le entregó algún reloj Rolex a la presidenta Dina Boluarte y dice que no. Él ya lo negó, pero él tiene condición de testigo ahora. ¿Qué está haciendo Wilfredo Escorima en realidad con esta investigación? Está obstaculizando la investigación porque está utilizando una coartada sobre algo que ya es evidente totalmente. Ese reloj, lo más probable es que sea el que usa Dina Boluarte y el que él compró en la Casa Manchero. Porque él ha reconocido que él ha comprado el año pasado, aproximadamente a medio año, un reloj idéntico. Él lo ha dicho ya. Tiene una base para hacerlo y es más, en una última declaración creo que ha salido mostrando el reloj. Entonces, lo que se estaría haciendo es más bien una estrategia para obstaculizar la investigación y lo que habría hecho Dina Boluarte es devolverle el reloj a Escorima. Es decir, que ya no lo tendría su poder. Ya no lo tendría. Ya no lo tendría en su poder o mostrarían una réplica o mostrarían cualquier otro tipo de, no sé, de acción para poder salir del paso. Pero ese reloj ya se lo habría devuelto Dina Boluarte al señor Escorima. La demora en mostrarle ese reloj al Ministerio Público nos lleva a toda esta clase de especulaciones. Está ganando tiempo. Justamente para decir por qué quiere hasta el 13 de abril en adelante alargar algo que es tan simple y que no le va a tomar mayor tiempo porque es la muestra justamente, simplemente. Es lo primero que ella tendría que haber hecho el día que salió la noticia porque, mira, cuántas versiones ya tenemos hasta la de ella, la oficial, ¿no? Que es un reloj que lo compró antaño, es decir, hace muchos años atrás, con el esfuerzo de su trabajo. Renier para atrás. Ahora, si ese reloj ella ya no lo tiene en su poder, el doctor Padilla había mencionado sin arma no hay delito. Entonces, sin reloj no hay delito tampoco. Yo te voy a explicar ahora. De Renier para atrás, ya nosotros hemos denunciado que no lo haya declarado en sus declaraciones cuando fue candidata al Congreso y a la Vicepresidencia. Entonces, en ese ámbito de investigación penal, ahí se van a realizar actos de investigación para poder determinar ya fehacientemente que en esa etapa no lo compró. Pero ahí tiene un punto de cuestionamiento. A partir de eso, esta estrategia que están diciendo de que si no hay muerto, no hay asesinato, no hay autor del delito, esa es una estrategia que tiene un nombre propio que se llama obstaculización de la investigación. ¿Qué es lo que tendría que hacer el Ministerio Público inmediatamente al no encontrar los relojes? Es más, ya con la declaración que ustedes han mostrado el día de hoy, el fiscal debería incluir en la investigación a Wilfredo Oscarima y pedirle una detención preliminar judicial o incluir y formalizar y pedirle una prisión preventiva porque lo que se está haciendo es obstaculizar la investigación. Porque esperar a que Dina Boluarte presente los relojes es solamente ganar tiempo, ganar tiempo para cualquier estrategia que nos pueda mostrar después. Pero aquí hay una línea directa que vincula a Dina Boluarte con Wilfredo Oscarima, el reloj que los dos, ella luce y que él dice que compró un año antes, pero de por medio tenemos el desembolso de un presupuesto millonario que la región sí requiere. Por supuesto que requiere, claro que sí. Ayacucho es una ciudad, es la región donde yo he nacido, que amo tanto y que he vivido la época del terrorismo. Hemos frío demasiado, hay pobreza, hay pobreza extrema. Necesitamos los presupuestos, sí, para las carreteras, para los puentes, para todo tipo de servicio básico, para los hospitales, para todo. Pero ese presupuesto no puede salir a cambio de un beneficio personal. No, 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 sí lo necesitamos. Y Dina Boluarte está en la obligación de desembolsarlo, pero no por ello se va a llevar un rol expuesto. Eso es delincuencial, eso es delito. Y ahora pretenden decir, disculpen la expresión, que como el choro roba una billetera, luego la devuelve, no cometió el delito. Eso que es lo que quiere hacer Dina Boluarte. Y eso desmerece la majestad presidencial. Eso desmerece el cargo que tiene ella, el encargo que tiene ella, que ha incluso recibido por todo este tiempo el apoyo de sectores que no tenían por qué apoyarla, porque ella entra con un plan comunista al gobierno en el Perú. Si luego se ha ido acomodando, ahora entendemos que lo que le ha gustado es la riqueza, el oro, las joyas, y eso es lo que la mantiene, ya olvidando totalmente el proyecto que ella enarboló al momento de postular junto a Vladimir Serrón y junto a Pedro Castillo. Además, considero que sí es necesario que se baque a Dina Boluarte en el Congreso de la República, porque ustedes se imaginan, por cada presupuesto que ella vaya a desembolsar, lo que está recibiendo, no solamente hablamos de un reloj relacionado al presupuesto desembolsado Ayacucho, en relación a Wilfredo Escorima, hay otros dos relojes más que se cuestionan, y no sabemos qué cosas más hay, joyas, cuentas en el extranjero. Es decir, ¿qué cosa más tendría que suceder hasta el año 2026? Bueno, la UIF ya ha mencionado que tiene un desbalance patrimonial. ¿Con cuántos relojes se va a ir? O sea, está viviendo del presupuesto del Estado para hacerse de riqueza que no le corresponde, y eso es enriquecimiento ilícito y a la vez es cohecho. Ahora, pongamos el primer punto en claro. Cuando se le cuestiona la presidenta Dina Boluarte acerca de este Rolex, ella no señala que haya sido un regalo. Ella dice, lo he comprado con mi plata, de mi bolsillo, es de antaño. Y me gustaría colocar otra vez lo que mencionó ante la Fiscalía el señor Héctor Banquero, porque lo dice claramente, usted tiene en su base de datos a Dina Boluarte, y la pregunta está, está dando la pregunta anterior, ¿la señora Dina Boluarte compró relojes o solicitó la compra de estos en la casa banquero? No, la señora Dina Boluarte se agarra, no ha comprado nada y nunca ha sido clienta, no tiene registro en mi base de datos. Entonces, ¿partamos de ese punto inicial? Eso evidencia que la presidenta miente. Entonces, ¿qué necesitamos? Que esa mentira se utilice como una causal de vacancia, por no tener la idoneidad para dirigir el país. ¿Por qué? Porque necesitamos que se le levante la inmunidad inmediatamente. Ella debería ser pasible de un allanamiento. Solo por el hecho de no decir la verdad fuera de lo que vamos a encontrar. No está entregando. Ella puede, si quiere, acogerse al derecho a guardar silencio desde el primer día y no hacer el show que está haciendo, burlándose de todos los peruanos, diciendo que va a ir a declarar a la Fiscalía, porque cuando tiene que ir tampoco declara o se excusa con cualquier motivo. Mira, el llamado de la justicia es el llamado de la justicia. Tú dejas de hacer absolutamente todo en tu agenda y tienes que acudir al llamado de la justicia, porque ya estás configurando la obstaculización. Si no es cualquier ciudadano como la presidenta. Y es más, le piden la prisión cuando se niega a asistir. Pero mira, se puede acoger a guardar silencio. Es un derecho que lo ha previsto el Código Procesal Penal. Pero lo que no puede es obstaculizar la diligencia. Si la Fiscalía le ha pedido los relojes, los tiene que poner a disposición. Y si no los ha hecho, tiene que allanar su casa, tiene que ingresar a su casa. Entiendo que por la inmunidad que tiene, va a tener obstáculos ahí, tiene más tiempo de no valorar. Entonces, el Congreso le tiene que levantar la inmunidad. Le tiene que levantar, perderse inmunidad. Y de una vez que se hagan las investigaciones, o en esta denuncia que he interpuesto, que ya está en la octava Fiscalía, donde no tiene inmunidad, y nos referimos a los relojes, ingresen a su casa, ingresen a Palacio, ingresen a todo lugar hasta verificar. ¿Existen los relojes? ¿En su lugar ya existen réplicas? ¿O simplemente no existen? Que exista, que se levante el acta, donde se tenga esa información. Porque lo más probable que ha sucedido acá, y dice, esto es lo que se está deslizando, es que le ha devuelto el reloj a Wilfredo Escorino. Por eso él sale, y lo presenta, y dice, este es el que le dio a mi familiar. Y podría incluso decirnos mañana el nombre del familiar e ir a declarar, pero podría hacerlo de favor. Entonces, aquí lo que vemos claramente ya es una vinculación. Es una vinculación que da lugar a que la Fiscalía dé pasos acelerados, porque estamos ante una corrupta, que podría estar sirviéndose del presupuesto del Estado para recibir este tipo de regalos. Solo la declaración de la Casa Banchero lo demuestra. Nunca compró. Nunca compró. Y si recogemos las declaraciones técnicas del doctor Verona, un experto, indica que si hubiera sido una donación, tenía que haber hecho un contrato notarial para justificar esa donación, que justifique a la vez su incremento patrimonial. No fue. Y si dice que es una réplica, también en el Perú se defienden los derechos del autor. Entonces, ella no puede de ninguna manera usar una réplica, que es una estrategia que intentaron deslizar inicialmente, pero que se cayó. Pero la ministra Jania, pero... Porque por donde vas hay una causal de vacancia que estás generando. Porque mentiste y a partir de ello tú estás haciendo toda una estrategia de obstaculización de la investigación. Sin duda, una más grave que otra, ¿no? Porque si resulta ser una réplica, digamos, bueno, tal vez en algún momento cayó en lo que muchos peruanos también suele suceder, no debería ser en una presidenta de la República. Pero si hubiera sido réplica, realmente porque ahora esa versión ya no es creíble, el primer día que le preguntaron, ella debió haber dicho, señores, aquí está el reloj, es una réplica, lo pongo a disposición, Ministerio Público recójalo. Muy bien. Entonces, ahora lo que está haciendo es obstaculizar la investigación. Y sí se requiere, señores, que el Congreso la vaque. Porque muchos dirán, y la estabilidad económica, ¿qué hacemos con una persona con este tipo de cuestionamientos que no quiere responder ante la justicia? Si este problema hubiera acabado, cuando apenas le aperturaron la investigación, hubiera puesto a disposición los relojes. Tenemos un par de minutos, si no son segundos, para hablar sobre la investigación que se le abre ya a Gorriti, Rafael Vela y José Domingo Pérez. ¿Están bien dadas las pautas? Bueno, ha fijado ya el objeto de la investigación sobre varios hechos que Villanueva ha revelado. Yo en ese extremo sí considero que el doctor Chinchay, bueno, yo creí, o sigo creyendo, de que él debía haber aperturado la investigación desde el primer momento. Hizo una cuestión previa. Se entiende que ha encontrado elementos suficientes que dan lugar o sustentan una sospecha simple y ha aperturado la investigación. Pero en esos cuatro puntos de esta investigación, yo me quiero referir a la investigación de Alan García. Quiero pedirle al doctor Chinchay que haga las diligencias necesarias para averiguar y corroborar si Gustavo Gorriti se reunió con Nava en este punto u objeto de investigación en relación al cerco que se hizo con Alan García. Cuando Nava era colaborador eficaz. Gorriti no puede reunirse con ningún colaborador eficaz. Es decir, ese poder que habría llevado o que ha tenido para manejar todo el caso de Brecht sobre Pablo Sánchez, habría llegado incluso a que él se ha entrevistado con los colaboradores eficaces. Entonces, ese cerco se habría construido con datos direccionados de personas que directamente, digamos, tenían una vinculación como el señor Nava. Pero hay que saber, Gorriti visitó a Nava en su casa cuando este ya era colaborador eficaz. Ese es un dato que a mí me han dado de manera directa. La persona, una persona que conoce ese dato y yo lo pongo a disposición del Ministerio Público. Tienen que investigar porque Gorriti no puede entrevistarse con un colaborador eficaz. Bueno, ya hemos visto que hay alcances a todos los niveles. No sería raro que se haya generado esa reunión. Así que, bueno, ahí está el dato específico. Lo importante es que ya se aperturen las investigaciones y que todo dato brindado por Villanueva se corrobore. Eso es lo más importante porque él ya es una fuente humana. Él va a ser una fuente, o perdón, un testigo a nivel de juicio y es la Fiscalía la que está obligada a presentar las pruebas que corroboran esa versión. Muy bien, Jenny, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Regresamos.